y creo que la razón principal es básicamente la parte psicológica creo que tengo edge para superarlos y no logro y no logro luego jugar lo mejor posible y empiezo a pagar, holdear, apostar de más, nos podrías contar tú qué haces para controlar todo eso, pues la primera cosa que te puedo decir es que es tiempo practicar eso con tiempo y es que no lo pienses como un skill separado, así como decir es que creo que tengo el nivel para stakes altos pero el tilt es mi problema, el tilt es parte de tu skill, si tienes eso entonces no lo consideres, lo digo porque es muy fácil justificar eso, otra vez vi un post en liquid poker, no me acuerdo quién puso algo similar, así de tengo el nivel pero empiezo a perder dinero y a... empiezo a perder dinero bueno y sol decidió hacer un forward, demasiado, demasiado grande, no voy a foldear en esas posiciones ni 200 menos con a rey sudet pero no creo tener que ir all in arriesgar 180 dólares para ganar un post de 36, creo que es un post suicida el flop es complicado aunque no espero que tenga jotos muy seguido, creo que jotos normalmente hace call preflop reyes solo hay un combo pero aces definitivamente está en su rango, creo que su rango aquí que me va ganando es básicamente aces aces, aces, un combo de reyes y otros bluffs como ac4 sud, ac3 sud, ac2 sud, ac2 sud, ac2 conectors el turn no es bueno supongo que puede tener ciertos jotos x en su rango jotokun a sudet, normalmente jotokun a sudet paga, pero puede tener manos como jotokun a sudet j8 sudet y aquí no voy a apostar, creo que debo de controlar el pot y creo que sus manos normalmente están drawing dead, las que no me van ganando manos como ac4 las que decían, entonces quiero controlar el pot el river se hace check no estoy seguro si puedo hacer yo value it es cercano, soy muy fuerte top pair, top kicker, pero cuantas manos peores me van a pagar en el river probablemente a una apuesta muy pequeña me paguen queenas pocket queens ah que reyes hay que se pudieron hacer este forbet, normalmente reyes pagan, puede hacer esto tal vez rey 9 sudet, rey 10 sudet es cercano en realidad eh, apostar aquí o no creo que mi jugada estándar sería apostar algo pequeño, como algo así como 20 pero voy a decidir hacer check back, estoy interesado a ver si mi read de sus manos está bien si tiene queenas, obviamente va a ser un error, aunque queenas seguido debería ser call preflop y no forbet, 200 big blinds deep y estaría perdiendo mucho value contra queenas, pero queen a 9 era una mano en la que no iba a parar, pero creo que era el estilo de mano que estaba diciendo, j9 queen a 9 se puede ver demasiado conservador el river, pero cuando básicamente su rango, no digo que no se apuesta, no estoy diciendo que no apuesta, estoy diciendo que normalmente apostaría pequeño el river solo digo que, tampoco es una locura hacer check back cuando su rango es ese tipo de manos o queen a 9, o sea o aire completo o o está intentando hacer un check race con con set de reyes o quad jacks o algún jx también puede hacer ahí tranquilamente check race con j9 una vez que yo hago check back en el turn bueno estaba diciendo sobre el tilt no lo dividas no digas soy muy bueno pero el tilt me es lo que me hace perder porque no lo digas aunque fuera verdad o si es o no verdad no es importante sino porque ya estás excusándote desde el inicio ya estás diciendo casi separando como no separando una cosa lo que es skill en poker y otra cosa lo que es el control emocional y no son lo mismo si estás teniendo problemas con tilt y con problema emocional estás teniendo problemas con el poker y no es tan bueno como como crees entonces es importante realmente cómo lo defines no lo definas así definelo como no estás teniendo el nivel para pasar al siguiente para salir de mitos ahora si ese nivel es tanto tilt control o conocimiento teórico o etcétera es independiente pero no lo separes del poker ahora para darte un un tip más práctico pues creo que deberías de si es un problema que lleva tiempo creo que deberías de ponerte un stop loss ponte un stop loss perder dos buyings te sales de la mesa ahí que sea riguroso creo que esa es la cosa más práctica que puedes hacer Aluna dice que si lanzaría algún reto contra el Raúl Mestre en un heads up de no limit 1000 como para qué como para qué voy a jugar un jugador competente heads up no más for fun no tengo idea digo definitivamente su win rate es mucho su gráfica es mucho 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 más bonita que la mía de no ni de 1500 no tengo idea quién sea mejor honestamente cielo yo pero no tengo no tengo un incentivo o un interés en demostrar que soy o no mejor a él qué tal si si es mejor que yo ahí me sale carísimo como para qué no campus no 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 君 ut Que con 100 Big Blinds en 4BetPod, con un pozo de 40 Big Blinds. A ver. 100 Big Blinds, 4BetPod, pozo de 40 Big Blinds. Es decir, hiciste un 4Bet a 20 Big Blinds. Ok. Tenemos 60 por detrás. Ah, caray. Entonces ya no puede ser eso. No tiene sentido. Si tienes 100 Big Blinds, el Pod hay 40 Big Blinds. Y significa que más o menos la mitad de esos Big Blinds son tuyos a 20. Te deberían de quedar 80 Big Blinds. No 60. Entonces ya empezamos mal con ese escenario. Pero ¿de qué tamaño sería el 7? Esa ya es una buena pregunta. Normalmente. Pequeño. Porque en Forward Spots tu rango es muy fuerte y polarizado. Una vez que ya estás en un Forward Spot. Normalmente, básicamente tienes o overpairs o aire total. Normalmente. Entonces no hay una necesidad de apostar grande. Porque si tienes un Blof. Quieres. Te lo estoy explicando de manera sencilla. No tanto en Game Theory. Pero si quieres. Si tuvieras un Blof. Aire total. Lo que quieres es que te salga barato el Blof. Entonces apuestas poquito. Y si Foldea pues fue un Blof muy muy bueno. Porque. Ah. A topear. Si tuviera un Kicker más débil podría ser el Checkback. Sigo considerando el Checkback. De hecho. Vamos a hacer Checkback. Es más estándar el Cibet. Pero a veces es buen Checkback. Jotocuina. La diferencia de hacer Checkback con una mano como Queen a 8. Es que. Normalmente. Este es un muy buen Kicker para apostar. Pero creo que. De vez en cuando se Checkback con una mano tan fuerte. Está bien. Bueno. Estaba diciendo sobre el Cibet. Normalmente. Quieres que tu apuesta sea pequeña en un 4bet. Tus Blofs sean pequeños. Y cuando tienes Value. Es decir. Imagínate que tienes Ases. Y el Flop es. Voy a poner el ejemplo más evidente. Para que veas por qué se apuesta así. Supongamos que es el Board más Dry del mundo. ¿Cuál es el Board más Dry posible? 2-2-2. Es el Flop más. Más Dry que existe. Y. Supongamos que tú eres quien hizo el 4bet. Bueno. Pero si. Obviamente eres tú quien hizo el 4bet. Si estás hablando de apuesta a continuación. Pero te pagaron el 4bet. Y el Board Kai 2-2-2. Tu rango es básicamente. Overpears. Haces Queen as Reyes. Manos con las que vas a querer quedar All In. O. Aire total. Como digamos que tienes. No sé. Queen a 9 Sudden. Algo como lo que tenía el otro jugador. Ahora. Si quieres blofear con Queen a 9-10 Sudden. Si apuestas algo así como un tercio del pot. Un cuarto del pot. Y foldear. Es un resultado excelente. Te costó baratísimo ese. Glofe. Si tienes Ases. O si tienes un monstruo. ¿Cuál sería el objeto de pagar? Muy grande. Si tienes Ases. Quieres que te pague mucho. Quieres que te paguen sus Pocket Pairs. No quieres que simplemente folde. O sea. Si apuestas tres cuartos de pot. Básicamente estás quedando limp. No quedando limp. Pero estás poniendo. Estás quedando con Mitted. Entonces. ¿Cuál es el objetivo? En cambio. Si tienes Ases. Apuestas pequeño. Lo forzas un poco al call. Puedes hacer un Second Barrel de nuevo. Entonces. Apostar muy pequeño. Te permite hacer Three Barrels. Es mucho mejor. Tanto como Bluff. Como Value. Digo. Entonces. Básicamente. Es eso. En Forbed Pots. Tus Cibets deben de ser de algo así como. De un cuarto. O un tercio del pot. Depende un poco la textura. No es lo mismo un Board 2. 2. 2. Como decía. Que es lo más dry que existe. A un Board como. Que sea. Un Board así muy wet. 10. J. 910 J con un Flusser. Por ejemplo. 910 J es un Board muy wet. En el cual. Si. Tú tienes Ases. Probablemente. Quieras hacer una apuesta. Más grande. Protegerlo. Sacar Value. Y demás. Entonces. En Boards muy Wet. Puedes ir a Sizing más grandes. En Boards hay Sizing muy pequeños. Tiburón si dice. Que si cree que para pasar a No Limit 25. Debería tener una banca de no sé. Quizá el 500 o 400. Conversando con algunas personas me han dicho. A ver. Ya está. Raze. Conversando con algunas personas me han dicho que. Allí. Ya se empieza a marcar la diferencia. No. 8J tiene opciones en el turn. No está mal chifón. Quintaya ha dicho eso. De que allí se. Ve la diferencia. En 25 No Limit está mal. Es un. Todo el mundo dice eso. Sobre varios niveles. Y ve. No. 25 No Limit es donde ya juegan bien. No. Es en 50 No Limit. No. Es en 100. Es en 200. Es algo de percepción total. Es. Es progresivo. La gente de 25 va a jugar mejor que la de 10. Y la de 50 va a jugar mejor que la de 25. Y la de 100 mejor que la de 50. Entonces. No es cierto que. Ahí es cuando se ve la diferencia. No hay un. Digamos que es una. Es una rampa. Lineal. El aumento de. De nivel. No hay como que de repente. Un escalón enorme. Eso no. En términos. Básicos. No es verdad. Pero. Este tipo de preguntas. Yo siempre. Siempre te voy a contestar que sube. Sube de nivel. Sube de nivel. Y si. Te da miedo perder. Mucho dinero de tu bankroll. Ponte un límite. Rápido para bajar. Es decir. Si pierdas. Si tienes. No sé. 500 dólares para subir. Si pierdes. Tres buy-ins. Baja. Si quieres. Y después vuelve a ganar un poquito de confianza. Recupera el dinero. Y vuelve a subir. Si te da miedo perder una gran parte de tu bankroll. Pero lo que no debes de hacer es no subir. Toma ese shot rápido. Y juega sin miedo. También luego es un error que alguien toma un shot. Y entonces está jugando muy conservador. Muy nitty. Y lo único que hace es reducir su win rate. Cowboy dice que si creo que el PUCRI está cruzando por una etapa crítica en cuanto a las legislaciones que están implantando cada país definitivamente. Definitivamente ha habido una cascada de legislaciones. Pues es natural. Normalmente somos países separados. Pero al fin y al cabo es una sociedad nada más. Entonces por ejemplo no es solo en esas leyes sino si Estados Unidos ahorita está empezando a pasar leyes de la marihuana. Pasan en un estado y de ese estado empiezan en otro estado y en otro estado y en otro estado. Y de repente pasa federalmente y entonces ya México también lo está considerando. Y de repente Europa y el mundo y bla bla bla. Así es como suceden las cosas. Igual que en el póker. Un país empieza a legislar. Estoy viendo que me están haciendo casi. En 500 no limit normalmente cuando no haces cibet no te apuestan tanto en posición. Aquí estoy viendo que me están apostando casi 100%. Entonces voy a empezar a hacer check raise en vez de cibets con manos fuertes y dross. Me están haciendo mucho bet. Pero bueno estaba diciendo que una vez que un país lo hace pues el vecino se le ocurre copiar la idea. Y ahorita es lo que está pasando. Todos lados están queriendo. Pues básicamente de lo único que se trata esto es que el gobierno no le gusta que se mueva dinero sin que le den su moche. Si se mueve dinero el gobierno quiere impuestos. Eso es lo que pasa. Me imagino que no hay nadie de nosotros no es nadie tan inocente como para creer la jalada de que esto es para. Aquí es raise es un boyapagón o un board dinámico. Hay muchos opciones de 7, 8. Y es queen of los bros. Pero bueno estaba diciendo que no creo que ninguno de ustedes sea tan inocente como para creer la jalada de que lo hacen para proteger a los niños de apostar on the rage y estupidez. Es así realmente de lo que se trata es se mueve dinero en el póker online de nuestras cuentas de bancos a póker stars de póker stars a nuestras cuentas de bancos de mi. De mi cajero al cajero de ustedes jugando, perdiendo manos. Entonces digamos que hay un flujo de dinero y al gobierno no le está tocando su. Su rebanada de pastel. Entonces el primer gobierno dijo así como a caray yo quiero mi. Mi pedazo de pastel. Entonces puso la regulación y entonces el de al lado dice porque ellos lo hicieron, nosotros también y demás. Y entonces ya todo mundo quiere. Sacar su lana. Que no es el póker, el póker es muy pequeño. La cantidad de dinero que se mueve en el póker, a pesar de que el póker stars sea una compañía billonaria, el dinero que se mueve en el póker es muy pequeño comparado con otro tipo de apuestas como las apuestas deportivas. Esas sí son apuestas enormes. Se mueve mucho mucho más dinero en casinos online. Wow, ese jugador ganó lo mínimo con sus par de win. Esas legislaciones son enfocadas para books deportivos, casinos y demás. Lo que pasa es que lamentablemente el póker se lo llevan entre las patas. Piensa en esa apuesta, pásenle la legislación todo junto. Piensa en esa apuesta, pásenle la legislación todo junto. Aquí vamos a ir all-in contra el botón No creo que haya mucho que decir Son las posiciones De las posiciones más luz Mano bastante fuerte Vamos a perder toda la ganancia del día Ah, bueno, no Que bueno Nos salvó ese run-in twice Por eso me encanta el run-in twice Andrés dice que cuando se enfrenta a jugadores Que apuestan demasiado ante Miss Sibet Deberías de check-raisearlos Más aún sin equity en Bord's Drive También aplica en torneos Donde tenemos attacks más pequeños Sí, aplica también en torneos definitivamente Puede ser más riesgoso Porque puede estar haciendo check-raise all-in Pero aplica en ambos Ah, qué bueno este overcall del big blind Hizo mi call mucho mejor Propeamos open-ended Y me pregunto si puedo hacer check-raise aquí Pero es muy probable Me gustaría menos Me gustaría más que no hubiera un flush Pero obviamente si fuera 10 J2 Rainbow Mi check-raise es mucho más fuerte Porque hay menos dross Pero probablemente no puede hacer check-raise Hay muchos dross ahí Obviamente todos los flush-raise Rey-queena Y de esta manera El problema es que mi cuina Va a ser complicado extraer value Si cae mi cuina Creo que el core es mejor No está bien el teléfono Y si hace el check-pack Creo que casi nunca es As-Ray Debeía Pero creo que no Están bien balanceados ¿Qué estaba hablando? Ah, sobre check-raise No creo que debas de hacerlo En boards dry Sin equity ¿Por qué? Porque es muy difícil De representar una mano Ahí Es decir El board cae 3, 6 3, 6, 10 Rainbow Y tú haces check-raise Como qué demonios Estás representando Básicamente estás representando Un set y nada más Entonces No No me gusta en esos boards Hacer check-raise Mucho Sin equity Si lo vas a hacer Hazlo con equity En boards Que sea creíble Que puedas tener una mano Y también hazlo por value No solo como bluff También hazlo con value Haz check-raise Con set Y en vez de hacer cibet Si te están haciendo Mucho cibet Perdón Si te están haciendo mucho Apostando cuando tú no haces cibet Tiene mucho más valor Tú hacer eso Que Que hacer raise A este jugador El river es un 5 Es close Entre si subí esto Por value O no El problema es que Hay también un 4 Es corrida Y aunque no espero Que tenga mucho el 4 Tampoco tiene mucho value El raise Creo que simplemente Prefiero ver el showdown Entonces Hazlo por value Cuando hagas también ese Básicamente lo que quieres hacer No es solo por bluffs No digas Ah como están haciendo mucho staff Voy a estar bluffeando mucho No Como están haciendo mucho staff Voy a Hacer yo mucho check-raise Tanto como Bluff Como por value Porque están básicamente Aventando dinero al pot Para foldear Muchas veces Entonces Va a ser bueno Bluffearlos Y también va a ser más redituable Que simplemente Hacer cibet Si supongamos que tú Tienes un set No me están llamando por whatsapp No me están llamando por whatsapp Creo que ya llegamos Al número Voy a darle citado Si ya llegamos Supongamos que tú tienes un set Abre si tienes un set Y estás contra un villano Que siempre va a ser staff Cuando hagas check Pues básicamente tú vas a ser cibet Y va a foldear muy seguido Entonces Si el resultado es Que él apuesta y foldeando el check-raise Es mucho mejor Que el que foldees Simplemente contra tu cibet Entonces Simplemente explotales Su tendencia No de esa manera No hacer check-raise En rolls drive Creo que ese es el peor ajuste Muchas veces te van a pagar Ahí con un par Porque simplemente tu mano No tiene No tiene sentido Entonces te van a pagar Con un par Y vas a tener que hacer Three barrels Pero también hacer Three barrels Es difícil Porque te pueden estar Haciendo eso con set O tal vez hacerte un giro call Tomasco Ah, este es argentino Es un check Tan rápido En rey X Es un check Muy rápido En el turn Tengo el blocker Para hacer Rage river El problema es que No sé si vaya a ser Un giro call Por pensar que Quiero blofearlo En stream O algo extraño Esta es la mano Ideal para hacer Rage Obviamente tener Las espadas Es muy, muy, muy Muy importante Pero Me preocupa Eh, lo voy a hacer Por Porque es la jugada Correcta Me preocupa Que Que su reacción Sea mala Así que seguramente Está haciendo stream Y va a querer Blofearme Este Latino Siento que hay como No sé si subestime Como esos Mind games O no Es importante Tener ahí Las Las espadas Muy importante Muy, muy, muy Muy, muy Importante Básicamente es la razón Por la cual procede Pero bueno Gracias a todos Por ver Y ya me despido Bye Chau 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 ¡Gracias!